Bienvenidos al escaparate desde Los Ángeles, California. Les saluda Rodolfo Arpía en este nuevo webcast del Foro de Fotógrafos. Les estaremos mostrando lo último en equipamiento fotográfico, pero para eso necesitamos a alguien que tenga acceso a todo lo último en equipamiento fotográfico. Él es nuestro Santa Claus, nuestro Papa Noel, nuestro viejito Pascuero. Desde Sevilla, España se conecta con nosotros vía satélite. José Manuel Martín Iglesias. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, buenos días, depende de donde estemos. Y nada, aquí seguimos con las colaboraciones y efectivamente esta nueva etapa en la cual vamos a intentar tener y presentaros todas las novedades que susciten al mercado. e intentaremos que las casas nos ayuden y que nos faciliten todas estas novedades lo antes que puedan ser. Perfecto, José. Yo mencioné a Papa Noel, Santa Claus, ¿cómo le llaman allí en España? ¿San Nicolás? Sí, aquí, los Reyes Magos, ¿no? Ah, los Reyes Magos. Los Reyes Magos son... Los regalos de Reyes Magos. Claro, claro. Allá existe más la tradición de los Reyes Magos el 6 de Enero. Pero ¿y en Navidad quién llega? ¿Papa Noel? Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus, efectivamente. San Nicolás, ese es el tema. Y todo lo que le pedimos a los Reyes, ¿no? Las novedades y las cositas nuevas que vengan. Aunque ahora estamos en pleno verano y todavía nos queda mucho, ¿sabes? Falta bastante, falta bastante todavía. Bueno, en esta sección nueva, en este nuevo webcast, podcast, programa, ya no sabemos cómo llamarle a este tipo de cosas porque esto es realmente multimedia, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer en el escaparate es mostrarles las últimas novedades. José, ¿qué tenemos por ahí? Ahí vemos algo que acaba de salir hace pocas semanas del horno, ¿no? Exactamente. Queremos comenzar. Bueno, procuraremos intentar mantener un ratio semanal de productos donde facilitaremos a todos los que quieran seguirnos la posibilidad de mantenerles informados tanto de las novedades como alguna que otra noticia que también daremos, siempre tecnológica y siempre de actualidad y sobre todo eso, la presentación y el esquema sobre uno o varios productos, depende un poco el contenido y serán programas cortos, rápidos y semanales o de poco tiempo, ¿no? En ello, pues presentaremos todas estas novedades. Hoy tenemos aquí con nosotros la nueva D810 de Nikon, producto novísimo, producto que se ha presentado escasamente en las primeras unidades, nos llegaron hace unos 5 o 6 días, no más y bueno, está acabado de aterrizar por el mercado, viene bastante fuerte y bueno, agradecemos a Nikon que nos haya facilitado una cámara para poder presentarla aquí hoy, ¿no? Perfecto. Entonces, en España, ustedes como distribuidores empiezan a recibir recién estos productos y me imagino que esta la tendrás que haber metido en una caja de seguridad para que no te la vuelen de las manos. ¿Cómo está la cosa por ahí? Pues tenemos lista de espera. ¿Cómo está la demanda? Exactamente, tenemos lista de espera. Actualmente estamos entregando un promedio, bueno, no hemos entregado creo que ni 8 o 10 cámaras, ¿no? Las primeras recientes cámaras llegaron, ya te digo, la semana pasada y sí que sí que tenemos bastantes clientes esperando, ¿no? Y bueno, pues nada, de eso ahora hay que armarse de paciencia. Con toda la salida de novedades suele ocurrir lo mismo. Hay un pequeño periodo de tiempo en el cual, lógicamente, es difícil acceder al equipo y los primeros, pues, son los que más la quieren corriendo y tenerla pronto. Yo creo que después de agosto se normalizará, aunque Nikon últimamente las presentaciones suelen ser muy rápido. Quiere decir, tenemos en cuenta que esta cámara se habló de ella a finales de mayo o junio y está ya en el mercado, o sea, las primeras han aterrizado ahora. Últimamente, Nico, entre su, digamos, publicación de producto y la presentación del producto en el mercado hay un tiempo bastante récord. Bueno, ojalá que se mantenga este trend, esto que mencionas con los diferentes productos y con las diferentes marcas, porque qué difícil es para nosotros los fotógrafos que nos gustan todo este tipo de juguetes. Primero empiezan con los rumores. Primero empiezan los rumores de las cámaras que parece que van a salir. Después anuncian el producto oficialmente y después no tenemos que esperar muchísimos meses para poder tenerlo en la mano, ¿no? Sí, la verdad es que esto va aumentando la velocidad. Yo creo que porque, entre otras cosas, las casas son cada vez más estrictas en cuanto a las primeras publicaciones de rumores, ¿no? Pienso que, y que después incluso las casas son bastante más rápidas en la ejecución del producto, ¿no? Pero sí, sí es verdad que hay un periodo de tiempo entre que se filtra información, la cual creo que cada vez es menor, hasta que la quieren o desean que se filtre, ¿no? Que es muy diferente, porque claro, no es lo mismo que se filtre fortuitamente cuando un producto se está diseñando y falta todavía casi un año por salir al mercado, a que te lo filtre oficialmente la casa, pues porque dentro de 30 o 40 días va a estar lo comercializado, ¿no? Claro, y otra cosa, bueno, hay que tener en cuenta en los últimos años que muchas de las partes de estos productos se fabrican en Japón, y con los problemas que hubo en Japón, eso, eso, por supuesto que afectó muchísimo a las compañías, ¿no? Hace un par de años con el tema del terremoto y todo lo demás. Exactamente, precisamente con todos los problemas que hubo con tsunami, incluso después se postergó también, además tuvimos la, hubo la mala suerte no solamente de los tsunamis de Japón, sino que después incidió a unas catástrofes en Tailandia y tal, que también afectaron a donde casi todos tienen compañía, todas estas compañías tienen fábricas, ¿no? Curiosamente este modelo, este modelo de 810, está íntegramente fabricada en Tailandia, quiere decir que Nikon rompe un poco su esquema de fabricación del producto de élite en Japón para trasladar parte de la producción a fábricas como la de Tailandia. Eso no tiene que tener ningún significado en cuanto a nivel de calidad, yo creo que hasta sí que lo puede tener a nivel de coste de producción, pero sí, curiosamente la máquina está fabricada en Tailandia, pero bien, pienso que por lo demás, nada más la tienes en la mano, te percatas de que es un producto de alta gama. Perfecto, José, bueno, entonces si quiere comenzamos con las características principales de esta cámara. Yo tengo aquí a mano mi D800, esta es la D800 la que tengo aquí en la mano, y bueno, ¿cuáles serían las características principales de esta cámara? Y después vamos a ver las diferencias con la D800. Me imagino que el cuerpo sigue siendo, esto no ha cambiado mucho la ergonomía de los cuerpos en los últimos años, ¿no? En este tipo de modelos. Sí, están muy desarrollados, aunque yo aprecio algunas pequeñas diferencias entre la D800 y la D800 en cuanto a quizás un poco mayor altura, en cuanto a la forma de ergonomía de quedarse en la mano, sí que hay una pequeña diferencia. Me recuerda mucho ciertas partes de la fabricación a la D4, o sea que efectivamente no es un símil total. Si pusiéramos una D800 justamente al lado, podríamos notar perfectamente como hay una serie de pequeñas diferencias que la llevan a caballo un poquito entre modelos un poquito más superiores. Lo que sí está claro es que Nikon ha hecho una nueva apuesta en full, en full frame. Tenemos claro de que actualmente desde la salida de la D4S había la asignatura pendiente de una mejora del caballo, del producto de caballo de batalla, como es el caso de la D800. Todo el mundo había, de hecho, un modelo que era 800E, la cual se fabricaba con la peculiaridad de no tener filtro de paso bajo, una prestación importante que muchísimos profesionales le habían adquirido precisamente por esa ventaja que por sí tenía la ventaja de facilitar unos ficheros de muchísimo nivel de mayor calidad, pero por otra parte tenía la desventaja del moiré y de una serie de posibles problemillas técnicos que alguien pues incluso no le importaba de tener, contaba de tener la máxima calidad de captura. Precisamente la D810 viene de alguna manera a fusionar, a fusionar todas esas prestaciones de la D800E y de la D800E. Actualmente sale al mercado esta cámara pues con la prestación fundamental de que ya no tiene filtro de paso bajo, quiero decir que lo han eliminado igual que en el modelo D800E. Pero para evitar que se produzcan problemas como los que podía tener esa prestación, pues una de las características fundamentales es que goza de un nuevo microprocesador, concretamente el SPY4, que es justamente el que gestiona, el que gestiona entre otros el concepto del moiré y el que aceptó de los algoritmos que puedan tener alguna dificultad por no tener filtro de paso bajo. José, una pregunta, cuando estas cámaras salen, por ejemplo la D810, ¿reemplaza de lleno completamente en el momento que comienzan a salir el modelo anterior que es la D800? Pues sí, te comento, hasta hace relativamente poco, por lo menos en el mercado nacional español, lo que quiero decir es que los mercados cambian mucho porque yo supongo que eso es una política comercial de fábrica, pero yo me posiciono aquí en lo que ocurre en España, hasta hace unos años convivían normalmente la salida de un producto con el fin de producto que llamamos nosotros, con la cola de producto, de la terminación de otro modelo. Pero en los últimos años estamos percatándonos de que los fabricantes prácticamente liquidan con antelación el producto antes de que podamos nosotros recibir lo nuevo. De hecho, hay incluso, hay un vacío en algunos casos, como por ejemplo en Nikon suele ocurrir bastante, se han producido, por ejemplo con este modelo, hemos tenido un vacío porque las últimas 800 nos las sirvieron aproximadamente hace dos meses y hubo un momento en que primero nos anunciaron la finalización de entrega de la 800e, que no nos entregaron más, como ahora tres meses, y hace como dos recibimos las últimas 800. Y entonces ha habido ahí un periodo de tiempo de un mes, un mes y medio donde no ha habido cámara. Quiere decir que cada vez más no se suele solapar el producto. Antiguamente ocurría que la cola se liquidaba, se liquidaba por precio, ¿no? Quiere decir que te encontrabas con que el modelo se bajaba sustancialmente y se seguía vendiendo hasta terminar el producto. Esto ha ocurrido, por ejemplo, más en Canon, con otros modelos, hasta también anteriormente. Pero casi todas las marcas están intentando y están incluso consiguiendo evitar eso, ¿no? O sea, mantener el producto hasta el final de vida, dejar un pequeño periodo de tiempo entre la salida de la novedad y sacar la novedad pues con el nuevo precio de mercado. Bueno, que me imagino que todo eso debe ser complicadísimo con todos estos mercados globales. Pero de todas maneras tendría que ser un poco más fácil que antes, ¿no? Justamente por la globalidad y la división cada vez menor de la frontera. La globalización de los mercados y la facilidad de acceder a los mercados le está permitiendo a los fabricantes ser cada vez más exquisitos, digamos un poco, en la acción de la presentación, de la entrega. También hay curiosidad en cuanto que nosotros, no sé, pero por ejemplo, vosotros estáis en el mercado americano, que es un mercado que siempre ha sido tremendamente agresivo y rápido en cuanto a la salida de producto, prácticamente a la misma par que la presentación que se hacía normalmente de los productos en Japón. Pero sí es verdad que hace unos años el producto normalmente siempre se presentaba en Japón, posteriormente no más de X días estaba presentado en Estados Unidos, fundamentalmente, y pasaba después bastante tiempo hasta que lo veíamos en otros mercados. Por ejemplo, en el mercado nacional español pues costaba algunos productos, nos tardaban en llegar pues importantes tiempos, incluso había gente que los compraba afuera porque llegaban antes que por su vía normal. Esto ya no ocurre así, o sea, hoy las presentaciones casi casi son simultáneas, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido 810, creo, creo que a la misma par, pero igual nos pasa con otras marcas, ¿no? Nos ha pasado con Fuji, nos ha pasado con Kano, pues a la misma par que se ha presentado en tiendas emblemáticas de Estados Unidos como BH, por ejemplo, como en Japón, ¿no? Con lo cual quiero decir que sí, que la globalización y digamos la capacidad de hilar fino de estas compañías están haciendo que los productos casi casi que se presenten en simultáneo en los mercados más importantes. Yo no sé si en otros mercados tienen estos problemas. Desconozco un poco el mercado iberoamericano y no sé exactamente qué ocurre con las presentaciones, pero creo que la globalización está llevando prácticamente el producto a casi la par desde que sale, a cuando se presenta y el tiempo de venta, ¿no? Sí, supongo que en los países más, por ejemplo, en Argentina específicamente, los problemas no serían tanto de... son más de fondo del país en sí y de los gobiernos de turno en sí que de las posibilidades que tiene esta compañía de poder hacer llegar producto. Me imagino que lo pueden hacer sin problema, pero ya ves que las trabas a veces vienen por parte del propio gobierno y de las situaciones de fondo que pasan en todos estos países. Bueno, basta de política porque si no... Sí, creo que lo suyo sería entrar al detalle y pasamos un poquito a explicar un poco todo el tema. Además, estos programas no nos extenderemos, serán de una duración relativamente corta y así haremos más, ¿no? Bueno, pues como digo, es una cámara con una hechura un poco más grande que la 800. Me recuerda a la D4. Estaría entre medio, digamos, un poquito mayor que la D4 y no llegando a la 800. Características fundamentales. Ya he comentado inicialmente que es una cámara fabricada íntegramente en Tailandia. Novedad en la alta gama de Nikon, cosa no habitual, por lo cual quiere decir que esta factoría se ha desarrollado adecuada y potentemente para ir a mercados, supongo yo, de fabricaciones con mejores precios. Y hablamos de un sensor totalmente nuevo, un sensor de 135, 24 por 36 milímetros, con un poquito más de resolución que la 800 normal, 36,3 mega, que no está nada mal para una SLR, ¿no? Estamos cada vez apostando por una reducción más potente. Y la D800 era, ¿qué? 36,2, ¿verdad? 2,2. Prácticamente es idéntica, ¿no? Pero ya hay rumores y rumores importantes, no sé si serán verdad o no, pero sabemos que en Alemania se adelantará algo. Se está hablando constantemente de un sensor de 50 megas de Nikon, de una posible DSLR alternativa. Formato medio, ¿no? Formato medio, efectivamente. No sabemos exactamente si lo podremos ver en Alemania, pero se está rumoreando y bastante contundente. Bueno, una de las, como hemos dicho, se mantiene la ausencia del filtro de paso bajo como en el modelo 800G, característica fundamental de la nueva 810. Y su caballo interesante de batalla es su nuevo microprocesador, su nuevo procesador, el Speed 4, ¿no? Artificia un poco de todas las capacidades nuevas que esta cámara contiene. El disparador secuencial se mantiene en cinco disparos por segundo, como ya pasaba prácticamente con la 800, pero a diferencia mejora el rendimiento de esos disparos en diferentes situaciones de luz, ¿no? Quiero decir que esas limitaciones que podían tener los disparos a ciertas limitaciones de luz, aquí se nos extienden más. El sistema de autofoco está netamente mejorado por Nikon y hay un mecanismo de espejo obturación avanzado con memoria a tiempo de Mirror Lock, que es el MVO. Esta obturación electrónica también a la primera cortinilla es una novedad en Nikon, solo para cuando se trabaja en Live View. Quiere decir que este modelo tiene un obturador electrónico que nos va a permitir trabajar con la primera cortinilla. Ya digo que es solo un modelo Live View, pero que nos va a permitir trabajarlo seguramente para todos los trabajos que tengan que ver con vídeo, ¿no? Claro. El archivo RAW tiene una compresión de tamaño S con 12 bytes de profundidad de color. Ah, bueno, eso está bueno porque los archivos de estas cámaras con tantos megapíxeles son muy pesados. Los de la D800, por ejemplo, hace esta última semana he estado trabajando con un par de bodas que he hecho con esta cámara y son muy pesados y, bueno, habría que probar. Y la D800 no tiene la opción de compresión de archivos RAW. Esta tiene una opción, entonces, de S o Small, ¿verdad? Exactamente. Que eso nos va a permitir manejar archivos con mejor capacidad y manteniendo un byte de profundidad de color bastante interesante. Yo creo que esta prestación es muy de agradecer por los fotógrafos sociales que han demandado mucho el mover cantidades importantes de imágenes porque no hablamos de hacer dos fotos, sino hablamos de reportajes de 500, 600 fotografías. O más, 2.000, 3.000 fotos en una boda. Y todo en RAW y tener que mover todo eso, pues ya sabemos lo que conlleva. Entonces, se agradece muchísimo el posicionamiento de este compresor en el RAW que va a permitir esto una facilidad de manejo, ¿no? Yo creo que esta cámara es el compendio de que Nikon ha escuchado todas las demandas que ha recibido, todos los inputs que ha recibido del mercado natural a la cual va dirigido, que es el mercado social, ¿no? Estamos hablando de que es uno de los elementos interesantísimos para fotógrafos de social por reunir, como ya hemos comentado, archivos de gran potencia y una serie de prestaciones interesantísimas para los fotógrafos de boda, fundamentalmente, o de reportaje social. ¿Qué ocurre? Que toda esa información que ha partido del uso de la 800 y de la 800E ha dado como fruto y ha visto la luz con este modelo de 810 que reúne todas esas pequeñas mejoras e importantes mejoras que todo el mundo ha ido detallando o pidiendo sobre los modelos anteriores. También lo que hemos comentado, bueno, la sensibilidad, un tema interesante, interesante que ha tenido en cuenta aquí. Yo creo que cada vez se estira más el chicle en cuanto a intentar conseguir llegar a sitios más curiosos. Por ejemplo, en la parte baja de sensibilidades, hablamos de total 64 ISO, esta máquina nos va a permitir trabajar, digamos, con una sensibilidad nativa y una calidad muy alta, cosa que no se podía obtener en otros modelos anteriores. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir con máxima luz trabajar con objetivos muy luminosos en sensibilidades muy bajas, sin que por ello tengamos que sufrir ningún tipo de alteración en los ficheros. Admite hasta su forzado de 32 ISO. Esto quiere, en la práctica quiere decir que estamos, por ejemplo, afuera, supongamos en una boda con toda la luz del sol al mediodía, entonces podemos bajar la sensibilidad lo más posible, en este caso 64 ISO, en una sensibilidad nativa del sensor, pero lo podemos bajar aún más y podemos utilizar, por ejemplo, abrir las lentes luminosas un poco más para jugar con la profundidad de campo y demás, aún con toda esa luz que tenemos ahí enfrente. Y obtendremos una profundidad de campo muy interesante, ¿no? Entonces aquí se ha estudiado mucho ese tema para sacarle un alto rendimiento. Exacto. En la parte contraria, la cámara trabaja increíblemente bien en 12.800 ISO, con una disminución espectacular sobre el ruido, que ya de por sí en los modelos anteriores estaba muy bien, y con capacidades de forzado hasta 51.200, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también ya de por sí sorprendía muchísimo, tanto en la D4 como en las 800 normales, la capacidad de trabajo con bajas luces, que nos permitía hacer cosas increíbles con esta cámara, pues todavía el Speed 4, ese procesador nuevo, nos va a dar más juego todavía, e incluso no lo notaremos tanto en foto como en vídeo, ¿no? En vídeo, se nota que han hecho un esfuerzo muy grande para mejorar esta cámara para vídeo, ¿no? Para el vídeo, efectivamente, que ahora llegaremos, ¿no? Entonces, precisamente es ahí donde se ha hecho una gran apuesta. El nuevo sensor de Nikko, en combinación con el Speed 4 y los nuevos algoritmos, ofrecen una mejor nitidez, más limpia, así como una mejor graduación de los tonos, ¿no? Suponemos que también tendrá que ver, por supuesto, muchísimo la eliminación del filtro de paso bajo a todo esto, ¿no? Que ha sido fundamental, ¿eh? En lo que a maneras de trabajar, cabe destacar que la máquina mantiene los mismos modos prácticamente que mantenían los modelos anteriores, salvo que incluyen un modo nuevo, novedoso, que, bueno, llama la atención porque es un modo nuevo que se llama de ajuste plano y claridad. Este modo es muy simple porque realmente lo único que hace es intervenir lo menos posible para que se nos dé parámetros sin tocar y sean después interesantes para postproducción. O sea que cuando trabajemos en esos modos no va a intervenir técnicamente en manipular los ficheros trabajando de esa manera, ¿no? Y así tendremos un producto más limpio para postproducción. Por lo visto hay demanda de ese tipo de trabajo y se encorra. Bueno, y eso también en video, porque uno puede grabar con esos modos también en video. Me imagino que también está pensado para eso, José. ¿Recuerda en la última edición de Full Frame hablamos un poco de esto? Claro, de acuerdo que cuando estuvimos con Juan Carlos Merino comentamos este detalle y yo creo que aquí ya viene pensado, ¿no? Esta máquina trae muchísimas mejoras todas dirigidas hacia el terreno del video. Hablamos del video ahora. Bueno, la D-Val 810, una máquina con una mejora contundente en el campo del video para Nikon. Mantiene el Full HD 1080p con 50-60 frames por segundo. Una disminución muy importante del ruido y del moiré. Tanto en FX como en DX. Y con salida HDMI totalmente limpio. Así como registros simultáneos de cámara en grabadora externa, ¿no? Para poder trabajar en externa. Viene equipada con detalles, bueno, evidentemente de salida de micro que nos va a permitir la posicionamiento de micro aparte. Y nos va a permitir una firmación con altos ISO y una reducción de ruido 3D sin llegar a 4K, evidentemente, pero con una importante y alta calidad, ¿no? Como hemos dicho, tiene entrada de salida de micro y salidos de audio con ajustes finos, ¿no? O sea, la cámara viene muy bien dirigida ya hacia el canal video. Creo que ya es un producto dentro de Nikon muy interesante pensando en biógrafos, ¿eh? O sea, pensando en biógrafos para dar una alternativa sin evidentemente entrar en el 4K. Pero, bueno, hablamos de que todavía hay un terreno importante como ya decíamos con Juan Carlos, precisamente en el último bull frame en el campo de 1080 y que prácticamente es lo cotidiano y lo habitual que tenemos en la grabación de social, ¿no? También, ¿no? El sistema de autofoco también ya conocido que es el Multicam 3500FX basado en 51 puntos y con opciones configurables de 9, 21 y 51. Es un sistema que destaca una nueva aplicación dentro del sistema de enfoque que es el nuevo sistema de enfoque por zona que nos permite el delimitar zonas de enfoque para, bueno, mejorar un poquito o captar campos concretos. Esa parte es novedosa en cuanto a este modelo frente a la 800 y a la 810. También comentar que el monitor trasero de la cámara viene totalmente protegido por la pantalla es un poco más grande, 3,2 pulgadas y tiene una mayor resolución de 1.290.000 puntos frente a los 921.000 que tenía el modelo 800 anterior, ¿no? Así como una novedad también interesante que es que lleva un modo zoom en la pantalla que divide, digamos, zonas para trabajar en Live View. Esto facilita detalles como la nivelación de cámara en arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues una novedad que se ha incorporado en la pantalla. La pantalla yo la he estado viendo y la verdad es que se nota una mejora importante en la visión, ¿no? No tiene pantalla móvil, es fija. No sé si esto es un argumento que queda un poco en el aire pero es una pantalla fija manteniendo un poco la dinámica de las DSLRs de alta gama de la casa, ¿no? Sí, sí. A mí la verdad nunca me gustaron las pantallas esas que se pueden... como tipo retráctil o móvil. No sé cómo se le llama, José. Sí. Las pantallas móviles, sí. Efectivamente. Hombre, modelos muy profesionales yo considero que es un tema no muy interesante porque ya sabemos con el tiempo lo que acaba ocurriendo con toda esta movilidad. Sí. Y además somos conscientes de que el usuario ya que tiene entrada y salida de externa para poder trabajar nos va a permitir trabajar con pantallas LSD externas y aparatos adicionales para trabajar como son los átomos o cualquier tipo de producto cuando realmente necesitemos una visión independiente y así mantendremos la integridad del aparato que, bueno, sabemos todos lo caros que son y no nos podemos permitir un poco el lujo de que se nos estropee por la pantalla. Pienso que es un buen criterio. Esto es muy personal. Cada uno piensa de una manera, ¿no? También comentar, bueno, que mantiene el concepto de la doble ranura SD y CompasFLA para la colocación de las distintas tarjetas y que, bueno, constructivamente en cuanto a características técnicas interesantes y a tener en cuenta pues comentar que el obturador está fabricado en fibra de carbono y Keulbar y tiene una vida estimada de 200.000 disparos o 10.000 ciclos. El obturador tiene un campo de 1.8.000 a 30 segundos y sincroniza con el FLA en 1.250. El retardo de disparos son 52 milisegundos y mantiene la batería que tenían los modelos anteriores. Eso se agradece enormemente porque ya sabemos todo lo que supone cuando te compras un modelo y otro y acabas teniendo tres cargadores y seis modelos de batería. Sí, porque, bueno, si uno trabaja, por ejemplo, en bodas y compra una cámara de aresta inmediatamente, automáticamente tiene que comprar una batería de respaldo y, bueno, y después al cambiarla también después... Y después si vas a trabajar y llevas dos cámaras, la anterior y la actual y tienes que llevar tres baterías una de otra, vas con... Bueno, pues se agradece. Mantiene la NL15 que es una batería que ya tenía en el automóvil anteriores. El visor es de bastante buena percepción con una cobertura del 100% y, como evidentemente es menester en todos estos modelos altos de gama con un cuerpo sellado. El tema de precio, interesante tema, bueno, no sé cómo estará en el mercado americano o en el mercado estadounidense, pero nosotros la tenemos aquí ahora mismo en 2.785 más touch, más IVA, más impuestos, ¿no? Que en el caso de España es un 21%, o sea, una cámara de unos 3.200 euros, no sé exactamente cómo estará en dólares. En dólares, aquí en los Estados Unidos este modelo se vende, por ejemplo, en uno de los principales distribuidores de aquí, VIH, que lo mencioné anteriormente, 3.296 dólares con 95 centavos. Y eso también es sin impuestos, los impuestos aquí, impuestos de venta se le llama, varía de acuerdo al Estado, por ejemplo, aquí en California, si yo compro esta cámara en VIH tengo que pagar aproximadamente el 10% del impuesto. Exacto, un poquito menos. Sí, por aquí serían 2.785 euros más IVA, que sería un 21. Y bueno, pues básicamente sería toda la información que tenemos que dar en este modelo. Penso que es una novedad muy interesante para los fotógrafos sociales o para toda aquella persona que quiera ficheros de alta calidad, y sobre todo de gran tamaño. Hablamos de quizá una de las DSLR relación precio-calidad con ficheros más potentes, con un alto nivel. Muy destacable lo del Speed 4, lo de los nuevos procesadores. Muy destacable la mejora que se han incorporado en general. Pienso que las casas son cada vez más receptivas a la demanda de los usuarios y que están muy permanentes a la hora de escuchar desde que un modelo sale la inmediatez prácticamente. Hablamos que la 800 tiene una vida no mayor de cuatro años aproximadamente y ya tenemos modelos aquí posteriores con toda una gama de mejora. Yo creo que habrá novedades en este campo porque al posicionarse un poco más alto que los precios que estaban moviéndose la 800, probablemente en Alemania fotoquina que ya hemos comentado antes saldrá algún modelo quizás que esté por debajo de la 800 sin llegar a la 600 o sea algo que cubra un poco ese espacio ¿no? José esto de la construcción del obturador en fibra de carbono y Kevlar se ha visto ya en otros modelos que han salido de otras marcas en estos últimos meses ¿verdad? Parece que es como una especie de tren o de costumbre ahora mejorar la vida útil de... supongo que servirá para mejorar la vida útil reducir el peso y demás ¿no? Claro se está tratando de utilizar materiales que sean de una calidad importante a la hora de sacarle un mayor rendimiento a la vida útil y sobre todo lo que has dicho antes obtener los mejores pesos posibles y sobre todo la mejor prestación en un elemento tan importante como es el obturador ¿no? Esta vida estimada que suelen colocar los fabricantes yo que ya hicimos un programa con nuestro amigo de... de staff Héctor y bueno sorprendentemente hemos visto que hay aparatos de estos que llegan a doblar las cifras incluso que el fabricante estima como óptima ¿no? Pero bueno si es verdad que yo creo que están muy por encima de la amortización de las máquinas y yo creo que sí que esta apuesta por fabricar con materiales de cierto nivel de calidad en determinados temas como son el obturador son fundamentales para la vida del producto ¿no? Y más cuando lo dirigen a un sector tan crítico como el sector profesional en el cual yo creo que bueno tienen que ser bastante meticulosos en cuanto a la postventa ¿no? para no tener muchas sorpresas ¿no? Y más con los modelos anteriores que ya hemos visto que el tema de obturaciones ha traído algunas colas en cuanto a a los sistemas de fluidos que utilizaban para trabajar y tal entonces toda esta novedad revolucionaria ha cambiado todo ha sido una mejora contundente y está dando unos resultados evidentes y claro ya en más de un fabricante José y con respecto a accesorios por ejemplo ¿tienes idea si existe un grip exclusivo para esta cámara para agregar batería? Claro nosotros todavía no tenemos el tema del grip no te puedo precisar ahora mismo la compatibilidad concreta pero creo que el modelo del grip ya tenemos alguna referencia sí que es verdad que en cuanto a accesorios complementarios generales son todos los que ya conocemos destaca que ya Nikon tiene algún que otro elemento de tipo captura de vídeo como micrófono y tal pero el modelo exacto del grip que en el caso de los modelos anteriores no tenemos todavía el que va a incorporarse para la 810 al utilizar la misma batería sí que puede haber compatibilidades en cuanto a la batería pero no en cuanto al modelo que yo supongo que lo tendremos disponible aquí va esto muy rápido pero supongo yo que las primeras unidades no llegarán escasamente antes de finalizar el verano no creo que más perfecto bueno otra esto sería todo con la D810 lo único que queda es que pasen a verla por ahí a Sevilla tenerla un poco en la mano y se vende sola claro actualmente esta cámara ya digo tenemos su lista de espera pero bueno evidentemente en el mercado está en simultáneo saliendo en todos los sitios y ya los usuarios que tengan interés yo creo que no van a tener problemas en conseguirla nosotros iremos presentando novedades supongo que fotoquina nos dará mucho juego a partir de septiembre aunque antes de septiembre iremos intentando mantener este ratio de un programa semanal con lo cual próximamente haremos la presentación de algún complemento algún asesorio o algún otro modelo de cámara según nos vaya llegando y ya digo que auguro que la feria nos dará mucho trabajo para poder continuar durante X semanas con todas las novedades que podamos ir viendo nosotros también complementaremos este programa todos los días que lo grabemos pues con algunas noticias genéricas fundamentalmente algunas de ellas relacionadas con el mundo internacional y tecnológico y bueno pues si te parece paso a comentar alguna adelante si cobramos algunas noticias con todos los programas pues si comentamos que visto ya lo de 800 y visto un poco esta novedad comentamos este pequeño capítulo de noticias donde destacamos cuatro noticias que creo que son interesantes por ejemplo una de ellas Apple que ha patentado lo que se denomina un músculo artificial para lentes de cámara como suena o sea algo un poco que suena ciencia ficción pero sí que nos permite ver un poco quizás de una compañía junto con creo que con Samsung las más poderosas en el concepto de telefonía o de aparatos para telefonía que hagan una apuesta tan contundente como la patente de algo tan sofisticado como lo que estamos comentando ¿qué quiere decir un músculo artificial para lentes de cámara? pues muy simple se trata muy simple y debe ser muy complejo se trata de algo tan sofisticado como casi bioquímico o biológico que nos va a controlar un diafragma o sea estamos hablando de un diafragma sustitutivo del que sería un diafragma de palas o de sistema mecánico claro esto a priori cuesta creerlo pero pensemos que si se construye un diafragma supongo que lo más similar posible a los humanos nos va a permitir una captura en tamaños verdaderamente irrisorios por eso está detrás Apple porque estamos hablando para equipamentos de telefonía o de iPad o futuros aparatos en el cual el espacio será ínfimo la calidad será extrema la precisión también y el buque que consigues con un diafragma de esas características debe ser impresionante yo no sé hasta cuándo pero bueno ya iremos conociendo noticias lo que si está claro es que estos señores apuestan evidentemente por la captura creo que son los nos guste reconocerlo o no pero en la realidad son los actualmente fabricantes de mayores equipos o aparatos que capturan fotografías del mundo indudablemente es así y en ello están precisamente en la mejora contundente de lo que son las cámaras o los equipos que la van a capturar así que comentado esta noticia pasamos alguna más me gustó tu comentario que es algo muy simple le vamos a decir a la gente de Apple si se traban ahí con algo que te llamen a preguntarte a ver alguna si esto se mira muy simple en papel la verdad que mejor que más fácil que una cámara imite al ojo humano al ojo humano hasta ese punto pues pasamos otra noticia también Sony también en cuanto a creaciones de novedades y de patentes o de nuevos productos Sony crea y no solo crea sino que sale ya casi inmediatamente al mercado probablemente se vean los modelos RX los sensores curvo que se denominan SEMO PSI y fundamentalmente la mejora importante y contundente que va a haber un antes y un después sobre estos sensores están precisamente en la construcción del sensor hay unos esquemas por ahí si entramos en la página de Sony podemos perfectamente ver esquemáticamente cómo está construido un sensor convencional y dónde están los perfiles curvos que se han mejorado en estos sensores que conllevan una mejora enorme tanto en rendimiento de calidad como en matices como en colores como en todo o sea es una rizar el rizo los sensores cada vez son mejores no olvidemos que Sony es el mayor fabricante de sensores del mundo sí bueno incluso para esta cámara Nikon que se rumorea de 50 mila píxels también el fabricante sería Sony exactamente entonces eso quiere decir que esta mejora contundente de sensores afectará enormemente a los sensores generales y globales de toda otra cosa que está de moda yo no sé si lo habrán descubierto ahora pero las cosas curvas los televisores también HD en 4K curvo los sensores curvos van probando diferentes cosas en la compañía también a ver que pega que no pega estos sensores curvos una de las peculiaridades que tiene es que nos va a permitir que la luz no genere sombra en el propio sensor entonces bueno es un avance importante que se ha visto que da un nivel de calidad importante pasamos a otra noticia más importante comentar una feria que ya hemos renombrado aquí un poco la hemos dicho cuando hemos presentado la cámara en un par de ocasiones Photokin está a la vuelta de la esquina en septiembre es una de las ferias internacional del sector fotográfico y de imagen digital más importante del mundo se celebra en Colonia en Alemania y se viene se viene realizando desde 1950 ininterrumpidamente cada dos años y se hará este año del 16 al 21 de septiembre José ¿tú desde qué año vas a Photokin porque has asistido muchas veces yo quiero recordar que este año no estuviste en la primera será prácticamente en la primera no pues 27 o 28 años interrumpidamente que llevamos yendo a Photokin pues ya son años o sea que o sea 27 veces por dos porque se hace cada dos años serían como 50 no no 27 años que voy quiere decir que he ido a 14 yo creo que será la 14 vez que he ido porque se hace cada dos no me faltarían años sí la 14 bueno te faltarían años o aparentas mucho menos y te los ocultas ahí pero no pero José tú has tenido oportunidad de estar allí cuando la fotografía estaba en la cima y ahora después de toda esta crisis global que ha bajado un poco ¿cómo has visto toda esa diferencia por ahí? bueno esta feria es un termómetro evidentemente de la tecnología y de la evolución económica sobre todo del sector sí que es verdad que hace pues no sé te hablo de 14 15 años la fotoquina era un mastodonte de feria un mastodonte de feria era un negocio brutal en el mundo que conlleva la captura de imagen pero posicionado fundamentalmente en los grandes fabricantes de maquinaria de papel químico de bueno era otro mundo pero sí es verdad que las dimensiones que eran espectaculares ¿cuántos pabellones ahí había? hablamos de 14 pabellones a 2 y 3 niveles wow y una extensión brutal porque yo quiero recordar que hablamos de posiblemente 170 180 mil metros cuadrados o sea que nos llevábamos bastante horas para ir de un punto a otro hoy la feria tiene una dimensión más contenida sigue siendo bastante bestial porque si hablamos todavía que mantiene 7, 8 hasta 9 pabellones completos no olvidemos que el punto de encuentro de todo el que tiene que ver con la imagen ha cambiado mucho el perfil evidentemente todo desapareció todas las grandes maquinarias ha aparecido muchísimas empresas de electrónica de consumo muchísimas empresas tecnológicas y se ve en algunos casos parece más una feria de tecnologías que una feria de imagen pero bueno si sigue siendo el punto de referencia a nivel mundial creo que al menos alguna vez hay que estar en fotoquina para poder pulsear y para poder ver ese termómetro de novedades y situaciones aunque hoy vamos a hacer todo lo posible para que este sea el año en que el foro de fotógrafos y yo especialmente estemos por allí ya falta muy poquito vamos a ver si podemos llegarnos hasta colonia alemania allí estaremos allí nos veremos y alguna transmisión y algún producto intentaremos ver desde allí de presentar seguro jose tú vas a estar presente con martín iglesias sl teniendo un bus así este año nosotros hace dos años tuvimos stand porque estuvimos presente con una línea de productos que distribuimos a nivel europeo como es la ropa de camuflaje perteneciente a todo el concepto de fotografía y naturaleza pero este año estamos presentes en otras ferias internacionales más relacionadas con el sector y entonces no hemos obviado la de Alemania aunque si estaremos presentes para como siempre estar informado y beber un poco de toda la información y todos nuestros contactos proveedores empresas con las cuales colaboramos y estaremos un poco más relajados porque no tendremos que hacer las dos cosas como hicimos hace dos años pero si si estaremos allí nuevamente como en otras ocasiones ¿no? así que os esperaremos a todo y esperamos que estéis por fotoquina y ya a nivel nacional comentar aquí a nivel nacional me refiero aquí en España sobre un congreso que se tendrá que tendrá lugar en septiembre también concretamente en Torrevieja hablamos de una de un congreso importante bueno interesante y sobre todo novedoso porque es su tercera edición se llama Nowo y está centrado y dedicado un poco a la fotografía móvil se celebra ya digo su tercera edición y va cogiendo fuerza pues como ya hemos visto y como noticias como Apple y como hemos comentado antes la telefonía móvil es muy importante actualmente en el mundo a nivel de captura y bueno hay una especialización la mayor cantidad de imágenes son capturadas con dispositivos móviles específicamente con el iPhone con los diferentes modelos de iPhone los smartphones se han convertido en los teléfonos actuales y los niveles de calidad aumentan por día en cuanto a la presentación de esos productos y esto está interfiriendo y importantemente en las costumbres del usuario con lo cual estos congresos cada vez tienen más importancia reúnen a más gente y sobre todo participa gente que tiene una apuesta importante por redes sociales Instagram y todo este tipo de cosas interesantes a nivel nacional el raso una escapada por allí aparte de hermosa ciudad Torrevieja tuve la oportunidad la primera vez que visité España llegué directamente a Torrevieja gracias a a un amigo que tengo allí Antonio García jef fotógrafo le mandamos un saludo que me recibió en su casa y después tuve la oportunidad de hacer una presentación por allí pero es una hermosa hermosa ciudad no sé en verano tal vez se llena mucho de gente porque es una ciudad de Levante y todo eso sí ahora en la fecha en la fecha clave del verano pues sí todo el tema de costa está bastante movidito mucha gente en la costa mucha gente por el centro muchos europeos muchos ingleses por ahí negocios de ingleses incluso ahí me llamó mucho la atención porque era la primera vez que visitaba Europa la primera vez que visitaba España y fui a parar a Torrevieja en ese entonces así que un saludo Antonio García se queda ese recuerdo del primer sitio sí 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 la verdad pues muy bien todo un placer estar aquí nuevamente próximamente tenemos otra presentación de productos y bueno dejamos con la famosa 810 y con estas noticias y esperemos nuevamente estar en unos días con alguna novedad más y con algún producto más bueno perfecto José te cuento que esta ha sido semana de estreno de podcast o webcast webcast o programas en el foro de fotógrafos que hemos tenido tres uno detrás de cámara ese va a ser específicamente de audio y es una entrevista que yo voy a hacer a diferentes fotógrafos que pasan por la escuela online del foro de fotógrafos detrás de cámara después ayer tuvimos el estreno de buen rollo un nuevo podcast con Mariano Molinari de Argentina nos conectamos y hablamos un poquito de fotografía diferentes noticias no específicamente de productos sino de la industria fotográfica estuvo muy divertido y ahora en este nuevo que vamos a dar por llamar el escaparate donde vamos a mostrar cosas que Martín Iglesias SL tiene en su escaparate así que muy interesante y bueno regresamos la semana que viene con algún producto sorpresa en esta industria siempre están saliendo cosas nuevas ¿verdad José? más que nunca ahora más que nunca sí precisamente en estos tiempos las novedades se solapan unas a otras y muchas veces no somos capaces de exprimir la tecnología porque ya nos están poniendo un modelo nuevo en las manos que tiene mejores prestaciones que el anterior y el anterior lo compramos hace tres días pero bueno la tecnología y la carrera tecnológica es así y nuestra obligación será al poneroslo delante presentarlo informaros y manteneros al día en cuanto a productos y en cuanto a algunas noticias pero sobre todo a productos que como bien has dicho el escaparate se trata de eso de ofertar todo lo que va saliendo todas las novedades y algunas peculiaridades de productos bueno José ¿dónde te pueden encontrar en la web para ver estos productos en tu escaparate en internet? pues en www.martiniglesias.com estamos como siempre al día y manteniendo información puntual de todas estas novedades y de todos estos productos que normalmente anunciamos incluso para hacer reservas antes de que salgan al mercado bueno comienza la temporada de bodas sigue la temporada de bodas por allí vuelve la vida a la normalidad después de las vacaciones ¿sí? tú acabas de llegar de vacaciones en ahora mismo en agosto esto parece un desierto sobre todo en las ciudades más de interior como le pasa a Sevilla aunque es turística de paso suele tener un turismo de paso de poco tiempo de dos días tres días máximo porque son gente que va un poco a caballo de costa y salida porque no hay mucha agua por eso claro sí tenemos el río pero sí que es verdad que es más monumental aparte que las temperaturas suelen ser elevadas pero sí que es un turismo de paso normalmente ya digo de más de un par de días máximo y por lo demás el foráneo de aquí está ahora mismo ausente porque vacaciones de agosto todo el mundo sale escopetado para las playas y las costas con lo cual los fines de semana que empiezan hoy viernes pues esto es un solar o sea no queda nadie pero bueno también tiene su sabor entrañable y si te queda los que podamos escapar no pues lo intentaremos bueno vuelve la vida entonces a España lentamente después de las vacaciones de verano y nosotros regresamos la semana que viene con un nuevo escaparate estoy seguro que vas a tener algún producto súper interesante o más interesante que la de 810 nos vemos la semana que viene José gracias chau 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 Gracias.